Devocional en audio 17 de abril. Alabando mientras viva. Salmos 116.1. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Que nadie decaiga cuando está en problemas. Cuando Dios vea que el tiempo es adecuado, Él alargará su brazo para salvar, y puede hacerlo con facilidad. Aquel que puede cambiar las mareas, puede cambiar los tiempos. Él levantó a Lázaro cuando estaba muerto. Puede levantarnos también cuando estamos enfermos. Así que no decaigamos, creamos en el poder de Dios. La fe pone a Dios a trabajar para librarnos, y Dios libra a los piadosos en amor, lo cual hace que nuestros corazones hiervan en amor por Él. Los impíos sólo aumentan su corrupción cada vez más y se hacen peores, al igual que el metal cuando se saca del fuego se vuelve más duro. La liberación nos llama a la alabanza. Así que estemos en ella. La gratitud debería ir detrás del favor. Los manantiales más profundos dan el agua más dulce, y los corazones más profundamente sensibles a las liberaciones de Dios dan las más dulces alabanzas. Tener un corazón agradecido es una mayor bendición que la liberación en sí misma. Solamente un leproso se volvió a dar las gracias en Lucas 17, 15. ¿Has salido de la casa de servidumbre, de la enfermedad o de algún peligro que amenazaba la vida? No olvides ser agradecido. Para poder ser más agradecidos, observemos cada una de las circunstancias de nuestra liberación. Esas circunstancias, cuando se consideran bien, elevan el valor de la liberación recibida y deberían elevar nuestra gratitud. Alabemos a Dios con corazones humildes y reconozcamos cuán indignos éramos de la liberación. Alabemos a Dios constantemente. Algunas personas son agradecidas mientras el recuerdo de la liberación es fresco, y luego lo abandonan. Pero nosotros no nos cansemos de hacer acción de gracias. El movimiento de la alabanza ha de ser como el de nuestro pulso, que da sus latidos mientras dura la vida. Salmos 146, 2 dice, alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Grabado de un texto por Thomas Watson. Que el Señor les bendiga.